Soy el Bonolguín y hoy estaremos persiguiendo dementes o gente enamoradiza de la música así como usted y yo Amantes y haters, bienvenidos a la tienda del gran Manolo Compra y venta de discos, CDs y libros Sótano 1, vamos En algún lugar de un gran país está Don Manolo y este rincón surreal de vinilos, VHs ¿Qué más hay acá Don Manolo? Aquí le tenemos en todos, en todas las modalidades de música, en todos los géneros Le tenemos en todos los formatos de CD, de LPs, también tenemos CDs, tenemos en 78, 45, 33 revoluciones Le tenemos música en todos los géneros Estoy en shock, bueno no estoy en shock, estoy en una tienda de calzado que también es de discos Los barces se llaman Colmos y seguimos en el centro de Bogotá y seguimos cazando músicos ¿En qué momento dejó usted de escuchar música a coleccionar música? Como mi trabajo, ya empecé como mi trabajo con los discos Yo vendía primeros libros, el libro se me fue cayendo, entonces dije vamos a empezar con algo nuevo relacionado de cultura Y empecé a vender discos LP aquí en la calle 19, carrera séptima, llevo 32 años parado Oiga, pues yo lo voy a ir sentado, ¿verdad? ¿Cómo es de que paraba? No, parado allá en la 19, contacto Ah, bueno, bueno Esto ya es porque el peso de los discos no los puedo cargar No, pues imagínense usted Los prometidos deuda Y aquí tenemos otro loco amante de la música, Don Elkin, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, bienvenidos acá a este lugar que los está esperando a ustedes ¿Aló? Eh, Jorge Andrés, me hace un favor, mijito, es que me están haciendo una entrevista ¿Me llamas en 10 minutos? Gracias, mi vida Gracias Qué pena, qué pena No, no, antes qué pena nosotros ahí Yo tengo más o menos unos 100.000 LP en las tres bodegas 100.000 es poquito Yo creo que hay más, yo creo que triplica 100.000, hay no más en este cuarto ¿Y hay cuántos cuartos? Hay como seis cuartos llenos de LP Y eso que en solo un punto, dices que hay tres Sí, tengo tres puntos Porque aquí usted me negoció, se encuentra desde la ranchera, huasca, metal, salsa, discurso, música española Este es el negocio donde se encuentra de todo Se me han escuchado mucho música, muchas camisetas ¿Cuál fue el último concierto al que usted fue? El de Roger Waters, porque lo demás ha sido muy harto ¿Cierto? ¿Y qué tal es su? Circo del Sol ahí, entretenido, pero bueno Momento ¿Qué disco, digamos, ha puesto hasta que usted se cansa? Lo mío, lo mío, más que todo Metal Ah, sí Eso es lo más loco Esa es una o un par de historias o personajes Entre el universo gigante que hay en Bogotá Vengan a Bogotá, parchen en el centro Tapese un poquito la nariz Y vengan a conocer la música tan sabrosa que hay Nosotros no sabemos nada Estos señores sí que saben más Volveremos con más coleccionistas, más movida, más músicas En Mad Radio Yo soy El Mono Alguín, chao Lo que siento, ya tengo En Mad Radio Y en Mad Radio Yo soy el Mono Alguín, chao